Me acaban los humanos que predican libertad Y luego no respetan tu maldita realidad A mi me chupa un huevo que sea tu prioridad Si mandas presionando eres una autoridad Las cacas me saludan, las moscas me respetan Tus sanos carrapatas y sudor de zarigüeya Esa es mi persona, ¿y tú de qué vas? Sigue me sintiendo, yo me he mirado ¡Ven, ven, 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 ven! Cuando hice algo malo, los medios me pintaron Como un ecosistema de pelos raros Voy a ver con un caleón y a rabia verme Yo soy el espasmo que te da cuando duermes Hace que se jarta por hablar de nuestra vida Dicen que soy vago o un agente pesticida Mírense a sí mismas y si es por criticar Critiquen al malero y al jodido militar Mi restaurante de Perú Está en un contenedor Tú te comes la basura que el bandón Él te rendió Tu perfume es una mía Ahora me das molerte Pa' veras el café Que te robes el diente Perdido de Teher Arrido de Me Esta es mi persona, ¿verdad? El de Teher Mi佐 Esa es mi persona, ¿verdad? Tu lugares que te harías Esa es mi persona, ¿verdad? Esa es mi persona, ¿verdad? No, 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 no. El de Teher Y al de Teher Yo soy el de Teher ¡Waah! 1, 2, 1, 2, 1 ¡Date en mierda!